El barrio está en llamas, el barrio está en llamas Hay mucha gente buena viviendo en el lugar Mucha gente mala que a mí no lo ha encontrado A la dicha no baila y no puede parar Porque no valora ni su propia vida Trae de espíritu un futuro mejor A dónde está ninguna solución Viven atrapados sin ninguna razón Va a seguir viviendo Y así sigue viviendo Sobre mi amor Por eso te pido mi señor Desde lo profundo de mi corazón Que no se siga lastimando Que no se siga pasando Te pido mi amor